muy buenas gente que tal estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo de dc it como como se dice españolizado no dc it como veis aquí arriba welcome to dc it pero pero no sé cómo se pronunciara en inglés como ya digo no sé si es dc it o no sé no tengo ni idea solo sé que se escribe dc it y lo pronuncio dc y señores y así que nada o sea se ve que os ha gustado bastante el vídeo que subí probando este juego y demás así que nada vamos a seguir probándolo y le voy a dar aquí a jugar juega en línea seis jugadores y a ver cómo se nota la partida hola jugador encontrado 12 de 6 what what 6 de 6 1 de 6 no sé no sé chavales esto está buscando partida en cuanto encuentre partida nos vemos por gente primera partida bien esta primera partida con alex vale con este superviviente lo tenemos a nivel 2 y bueno que empieza estamos en el bosque creo que este mapa no se vio en el anterior vídeo o es nuevo ni idea y nada a ver qué nos toca si nos toca infectado o inocente mira somos inocentes pues nada chavales sabes cómo funciona no vamos a activar las palanquitas para ir desbloqueando objetivos hay bastantes está el antídoto hay que estar atento a ver si vemos alguien de beber sangre porque si alguien bebe sangre sabemos que es el infectado sabes y poco más buscar también munición chalecos antibalas que también por ahí tirados no estuviendo nada mira que hay otra palanca vamos a activarla ahí estábamos la activamos vale aquí un objetivo que se ha desbloqueado que eso es un como se dice tiene un castreador vamos a ver si no si no me ni pegan esto vale tenemos ya el castreador lo mucho este bastante rápido hay una cámara de fotos que voy a ver si la puedo pillar quedan 50 segundos como veis arriba a la derecha para el próximo apagón que eso está bastante bien pillamos este como se dice esta munición y vamos a pillar la cámara de foto vale que la cámara de fotos ya y el chaleco que no me quiero salir de aquí quiero tomar la cámara y ahora y ahora pillo el chaleco tenemos tiempo todavía para el apagón eso podemos hacer todo eso mientras que no nos quita el chaleco que es lo que me preocupa estamos tenemos la cámara que eso si no equivoco es cuando está el apagón puedes hacerle fotos digamos al infectado vale para darle flash y con eso los tuneas los ciegas y demás para 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 poder vivir de él no vamos no tiene más función que esa que más las puertas si no equivoco esa será una vale para continuar después del apagón por lo que estoy pensando que igual es bueno hasta esconderme por aquí tío es que tampoco gusta jugar escondido sabéis como cuál es mi estilo el problema es que aquí tampoco sé cómo pelearle a ese infectado no sabe lo que te quiero decir a ley apagón señores vale sí sí eso es una salida ojo ahí tenemos a alguien no sé no sé sé que teníamos alguien y tal el juego este como sabéis tiene chat de voz pero nadie está hablando o sea que bueno partida tranquila realmente eso le conviene al monstruo vale se va a acender ya la luz cuando se enciende la luz sabéis que estamos aquí en nivel de oxígeno y arriba señores está bajando y si se pasa a la siguiente zona pues ya se te quita el nivel de oxígeno vamos a activar todas las palancas que está a puntos y no sé si con los puntos influyen a la hora de sanquear no de subir un pipo no sinceramente no lo sé pero supongo que si no había la munición vale tenemos bastante bala es va a pillar el kit de inspección que con esto podemos ver si alguien es infectado o no y no sé tío quien quien me resulta suspicios que me resulta sospechoso tío este me resulta sospechoso el pop vamos a ver si le podemos dar con inspeccionar jugador vamos inspeccionamos venga tío inspecciono hostia loco poes inocente vale poes inocente vamos a crastrear venga va ven 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 ja pues no sé si para qué sirve yo estoy crastreado no me parece poes inocente vale sabemos eso que poes inocente señores sabemos que de poes no podemos fiar nos podemos fiar quiero decir eh apagón en 5 tengo miedo eh esto va a ir por mí esto va a ser el monstruo ya verás ya verás como esto va a ser el monstruo este es poe tú eres poe no lo sé creo que sí que tú eras poe verdad tengo miedo señores tengo miedo vamos a ver vamos a ver qué les pasa aquí señores nadie se está convirtiendo en el monstruo infectado quedan 25 minutos o sea segundos para que se se haga la luz tío me van siguiendo tío y no quiero que me siga porque me siguen no quiero que me sigan esta gente tío 14 segundos ojo que me quedo pillado como se transforme venga yo lo sabía tío ojo es que no sabía que iba a venir a por mí tío como lo sabía que era la clubia tío como lo sabía que era la clubia tío me va a matar a ver si me escriben sería ideal que me escribiesen ojo que buena buenísima compi sé que es la la clubia me ha levantado es esa no sé si era esa o otra eh ojo ojo es por allí por donde es hostia que es que estaba en una zona atrás tío madre mía si estábamos lejos vamos a morir eh nada estamos muertos chavales ojo ojo que sí que llego ojo 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 a nueve de vida increíbles señores a nueve de vida increíble a nueve de vida que me he quedado tío no me lo puedo ni creer eh o sea es que no me lo puedo ni creer sinceramente así así lo digo es que no me lo puedo creer ojo que tenemos aquí unas notas de yo no sé qué munición si me pongo aquí en la plataforma esta se sube eso pero tiene que pillarlo otra persona venga va a pillarlo pillad la geringa de matar a alguien a mí que mientras que no me matéis a mí mientras que no me matéis a mí esa geringa vale 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 aquí no soy inocente es el tío ha salido vale me está haciendo pop no que hace se apone ahí me ha hecho un escáner se pone que soy inocente y viene al club y me mata la club era la mala tío ves la club era la mala tío se sabía es que eso lo quedábamos los dos infectados y yo tío y le he dado la geringa tío no me lo creo me he suicidado señores pensaba que quedaba más gente pero cuando han muerto los demás tío es lo que no sé no han disparado los monstruos estaban todo el grato conmigo porque eran todos los monstruos no sé cuándo han muerto los demás la cosa es que han muerto no tengo ni idea señores cuándo ha pasado eso pero nada vamos a otra partida a ver bueno señores vamos a ir ahora a una segunda partidita y voy a jugar con Chang ha tocado el mismo mapa no sé por qué no me toca el mapa que tocaba en el anterior vídeo que era el asilo y bueno vamos a ver si somos asesinos infectados o qué o alguien que no sabemos quién soy molaría que fuese infectado ahora no inocente tío yo quería ser infectado bueno 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 estoy con palanca señores aquí se puede ver los que vivo y los que no vale así voy aprendiendo cosillas señores es que claro se había aprendido sobre la marcha ya sabéis o sea no creo que he jugado yo mucho este juego desde que hice el vídeo anterior o sea realmente no lo jugamos voy a tomar aquí el antídoto y aquí ah aquí podemos tenemos un chino podemos ver los objetos que hay en la zona 1 y los que tenemos y los que no vale tengo un antídoto el antídoto ¿qué puedo hacer con él tío? no sé qué puedo hacer con el antídoto vamos a pillar estas balas vamos a pillar esto de aquí lo que digo que voy a aprender sobre la marcha porque no he jugado más venga que lo he pillado yo avance el logro madre mía otro avance el logro que mando ahí palanca desactivada loli eso hay que pisar la plataforma ¿dónde está la plataforma? la plataforma tío ah mira aquí venga va pillarlo va venga a ver venga usarlo a ver si se ve quién es el infectado si no le da lo mato eh a ver si ojo a ver si es o no hay que ser en el chat creo que será malo eh creo que será malo porque porque cuando ha hecho el escane se ha puesto a disparar tío mira este tío este tiene que morir es que claro esto puede ser un problema clastrear jugador tío vamos a hacer si vamos a clastrearle porque me da miedo eh me da miedo si se transforma se le para de clastrear pero ojo ojo allí tenemos uno no seas tu otro monstruo ¿no? es que mientras está oscuro creo que no se le puede hacer daño ese es ese es matadlo matadlo está muerto vale tenemos un monstruo al menos señores bien bien nos queda otro eh solo hay uno muerto creo si no me equivoco que es el que era el monstruo así que nos falta otro ¿quién y dónde? pues no lo sabemos aún eh pero tenemos un monstruo eliminado creo o debería ¿no? de estar eliminado al menos vaya yo que sé ahí tenemos un monstruo activado lo ha pillado el compi munición vale me lo han pillado madre mía tú aquí la gente como pilla cosas eh me ha activado esta palanca si me la dejan palanca ya activada vale pero me la han dado a mí va el antídoto allí eh voy a subir aquí a ver si veo aquí algo venga munición va pues tenemos munición subiendo aquí a los monos ¿qué más señores? no lo sé tío ahí tenemos antídoto munición que la munición nunca está de mal y estaría bien saber quién ¿pero qué hace loco? ¡loco! ¿seamos quien ha infectado? ¡ojo mira! ¡sí! ¿lo podemos matar? nos tenemos en el suelo eh no lo podemos matar hay que escribir al compi no podemos tío puta vida ¿lo que vivo? ¿lo que vivo? ¡vamos! ¡compi! ¡vamos! 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 tenemos otro antídoto señores vamos a poner el chico antíbala eh he visto el infectado pero no sé decir quién es eh hemos visto el infectado y no sé decir quién es tío eso es un problema y grande nivel de oxígeno bajando tenemos que llegar allí eh vamos a activar la planca que nos da 50 puntos lo que vamos bien 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 llegamos llegamos de sobra señores bien estamos en el último piso de nuevo eh a ver si nos conseguimos pasar el bosque ¿no? por fin señores vamos a pillar aquí balas que yo creo que nos van a hacer falta porque cada apagún es más largo que el anterior o sea dura más entonces este apagún va a ser el más largo ¡ojo! ¡es este! ¡es este! ¡ha pillado sangre! ¡he's the monster guy! ¡kill him! ¡conjear! ¡conjear! ¡kill him! ¡he's the monster! se lo estoy diciendo se lo estoy diciendo que es el monstruo que lo mate ¡mátalo! ¡dale! ¡bien! ¡bien! bien nice les estaba diciendo que era el monstruo tío bien 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 creo que solo estamos todos vivos eh y este no es el monstruo porque este es el que yo creo que viví bien señores bien 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 yo creo que nos vamos a poder escapar ¿eh? ¿lo mato? vamos a la salida vamos a la salida vamos a la salida ¡vámonos! 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 ¡vámonos loco a la salida! ¡a la salida! está nos escapamos eh hemos matado a los dos monstruos chavales estoy diciendo que que era el monstruo tío y que lo matase al final pues mira ¿cómo ¿cómo era esto? vale ¡bien bien bien! ¡nos vamos señores! ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Escapen! ¡Saraden! ¡Escapen! ¡Hemos escapado, señores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Hemos pillado en una, tío, pero en la otra hemos escapado Mira, ¿ves? Hemos matado al monstruo este Y el otro que murió antes, ¿eh? Que fue el primero que murió Que no sabemos ni dónde está ni quién fue, vaya Pero bien, 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 hemos matado al chino, tío, que era monstruo Grupo escapado, puntuación extra Grande ahí, tío, porque hemos escapado más de uno Me ha molado, me ha molado, tío Le hemos identificado porque le hemos pillado bebiendo sangre Al chino y al final lo hemos matado, chaval O sea que bastante bien, así que nada Yo creo que vamos a otra partida más, ¿no? A ver qué tal Bueno, señores, vamos a una tercera Creo que última partida Estoy con Hatchel, creo que se llama, con las chicas Estoy probando un poco todos los personajes Y poco más, porque la idea es subirlos a todo nivel Mira, me ha vuelto a tocar inocente, tío No me toque infectado, ¿eh? O sea, le tengo ganas, de hecho, que me toque infectado Pero no me toca, ayuda, ayuda ¿Por qué piden ayuda? En el chat De hecho, ¿cómo se pide ayuda? Que es lo más importante Porque me acabo de enterar que se puede pedir ayuda Pero ellos se están disparando ya, tío Acaban de empezar, ¿eh? Sinceramente, me tiene un poco loco Hombre, es una buena idea, ¿no? Si matas a todo el mundo Al final Pues Escapas tú solo, ¿no? Pero claro, hay que matarlo a todos Y todos tienen que estar de acuerdo en irse matando Es difícil, es difícil hacer eso Porque tú solo no puedes matar a alguien Tú lo puedes tumbar Pero después tiene que llegar otro a matarlo ¿Sabes lo que te digo? La cámara es importante, ¿vale? Para intentar cegar al monstruo, ¿vale? Si te va siguiendo Tenemos cámara Bien ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quiere, loca? Vamos allá, vamos allá Señores, a ver si en esta también nos podemos escapar Como en la partida anterior Sería bastante bien eso, ¿eh? Esto que lo que es, tío Venga, va, píllalo, ya Ah, lo han pillado ya Ah, te jode Lo han quitado ¿Va a decir algo ahí ese por micro? No, no va a decir nada Porque le ha dado vergüenza Y va a escribir Es que Vosotros tenéis mi cámara en medio Pero se le iba a hablar por voz Pero se ve que le ha dado vergüenza Y no ha hablado, ¿vale? Pero bueno Ojo, ojo, munición Vale, bien, tenemos munición Yo creo que lo suyo va a ser Escondernos ahora, ¿eh? Es la clave Es que en el primer apagón Es complicado Porque no sabes nada No sabes quién puede ser No sabes nada Han bebido sangre O sea, puede ser que mate a alguien Pero para matar a alguien Tiene que haber bebido Eso, eso ¡Hostia, loco! ¡Loco! ¡Help! ¡Hostia! Está matando, está matando al otro Yo pidiendo ayuda El uso de canaza, loco ¡Aaah! 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 ¡Huyan! ¡Huyan! Lo estoy haciendo por el chat de vos, señores Es el último que venga, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Va por la otra puerta Va por la otra puerta A ver si lo identificamos Por aquí, por aquí iba, ¿eh? Iba por ahí ¡Ojo! ¿Quién es? ¡Es aquella! ¡Es aquella! ¡Es aquella! 100% firme La del pelo negro La del pelo negro ¡Qué dispensión! Con eso vamos a inspeccionar a la negra, ¿eh? O sea, que lo sepáis Para, para Que te voy a inspeccionar Ven Ven, compañero Ven, ¿dónde estás, tío? ¡Ojo, ojo! ¡Vamos! A ese hay que tumbarle, tío Ese es el monstruo ¡A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo es el monstruo? ¡¿Qué es el monstruo?! ¡Es el monstruo! ¡Ahí pone que está infectado! ¡Matadlo! ¡¿Qué es el monstruo, tío?! O sea, pone a la izquierda aquí Dispección Caldoran93 está infectado ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Caldoran93 Is Monster Guys ¡Ah! ¡Huyan! ¡Huyan! Es que no lo han querido matar, tío Eso que era ese Pero no lo han querido matar ¿Qué hago yo, tío? Si no han querido matarle No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¡No! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Ojo! Le he hecho el lío Mucho que se tire para abajo ¡No! ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace, loco? Le he hecho que se tire para abajo Y no... Y no tal, tío O sea, yo he hecho así Como que iba el para abajo Se ha tirado Y yo sé que aquí va, tío Le he hecho ahí el amago, ¿no? He hecho así, eh Que voy para abajo Pero me quedo aquí Y el otro que me... No para dispararme, tío ¡Qué pesado es, compañero! ¡Madre mía! A ver si te da un cato por saco, tío ¡Madre mía! Increíble, eh Claro, tío Es que... Me mata por culpa de un compañero, tío Sin sentido Por un traidor, tío Ahora miraremos En un chico sin camiseta Si en un chico sin camiseta El infectado Se lo ha marcado, ¿vale? Pero si no es que un compañero Me ha traicionado, tío ¿Qué hay que hacer? Ah, mira Puedes mirar cosas Puedes mirar cámara Caldona 93 sigue vivo Eliminado Venga, sí Claro que me han eliminado O sea Un tío sin camisetas No sé si era el infectado o no Porque no está aquí Yo... No lo sé, tío Yo sé que Caldona 93 era el monstruo, tío Yo lo he dicho Le he disparado Le he tumbado al suelo Y los compañeros no me han seguido, chavales Mala suerte, tío Malos compañeros y poco más, señores Nada Hasta aquí el vídeo de hoy De Deathsade Espero que os haya gustado, señores Si es así, ya sabéis Para traerlo más Ajeventar el botón de like Para darle el apoyo Y de ese modo Yo saber que os gusta Y traeros más, señores Suscribiros también Si no lo tenéis que no se olvide Y nos vemos en el próximo vídeo O de estas misiones Adiós